hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien porque estamos aquí en el top spin 4 con carlitos alcaraz para jugar nuestro primer master 1000 el primero en shanghai y tenemos que enfrentarnos a un rival ya de por sí duro pero es que lo que tengo miedo es el próximo rival porque el próximo rival lo más lógico es que sea nadal sí sí señor nadal lo tendríamos en cuarto pero en semifinales tendríamos seguramente a murray o simon seguramente murray así que tenemos un cuadro muy difícil donde hemos comenzado muy muy difícil pero sin duda quiero ganar para enfrentarme con nadal y aunque pierda bueno pues tío al menos enfrentarme a nadal sabes ya sería algo así que vamos a ver cómo estamos de manos cómo estamos de precisión cómo estoy acojonado por supuesto la dificultad está en experto en los auriculares espérate que lo tengo colocado en otro modo así que perfecto estaba yo escuchando un poquito de lag así que simplemente jugar siguiente ronda este tío ojo cuidado porque es chungo vamos a darle estoy acojonado este tío el idai et toro toramán monstruo defensivo e invasión de listados vale ranking top 14 ranking de temporada 15 y ranking de fans pues 22 eso me da igual nivel 18 nosotros solamente tenemos un contragolpe así que vamos a ver qué tal porque la invasión de listado y el monstruo defensivo complicado vamos carlitos vamos vamos calienta bien ahí a tope ranking número 30 y 38 38 murcia contra el número 14 de ancara en torno de turquía muy bien pues esto ya no es a 10 puntitos esto ya es un partido más en serio hay que ganar el saque sí o sí y el saque bueno y el partido es un set a tres juegos sólo un set i vale vale respira vale está nervioso respira vale la jate primer punto error no forzado buena vamos hijo de su voy a perder con este tío pierdo con este tío pierdo Vamos Voy a sacar cortado No, lo siguiente, tío Buenísima Eso es Esos son los ganadores que yo necesito Vamos Vamos 40, sí señor Madre mía, aquí no puedo hacer gilipolle ese Aquí no puedo hacer Ni una tontería, casi línea, tío Qué lástima Qué mamón Qué mamón Igualito, ¿eh? Que los otros, es que ni de coña Va a llegar Venga, va Buena esa Y buena esa Contrapié Le intentamos pillar un poquito el contrapié Boleamos Tío, de verdad ¿Qué pasa? Me estoy resbalando Maldita red Vamos, vamos Estoy muy nervioso Va Vamos Él también está nervioso Él también está nervioso Para tu casa Tenemos equipación nueva, gente Nos la pusimos en el episodio anterior Vamos a ver ahora el resto, tío Esto va a ser complicado Es que Si este es un parguelita Todavía Imagínate Nadal Buena Buen ángulo Ahí está Resisión Más que fuerza Corre Buenísima esa Va a llegar A tu casa A tu casa Pa' tu casa Vámonos Uff Hay que estar 100% Concentrado Aquí, ¿eh? Buena Buena He dejado mucho espacio, tío Pero Venga Venga, va Esta es la mía Esa es la mía, ¿eh? Pedazo de ganador Sí, señor Vamos Venga, fuera Buen resto No No, 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 no Me he equivocado, tío Me he equivocado O sea, la dejada era Era buena idea, tío Pero Angulito Vamos Hijo de su prima Hijo de su prima Vaya Vaya, tío, ¿no? Ha salvado dos puntos Me cago en todo Vale Profunda Bien Fuerte Vamos Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos Ventaja de nuevo Vamos a ir Y las dejadas Tienen que salir perfectas, tío Buena Ay, no Todavía no Todavía no Buenísima Buenísima Vamos Hemos roto, gente Ahora ganar el saque Vale Vale Vale, la dejada entrado Bien Profundo Bueno, no ha sido profundo Me cago en todo Buena Vamos Vamos Venga, tío Hujita No llegas No llegas La red, tío Como se nos complica la red Pero es que ahí había que subir Ahí había que subir Buen saque Buscamos el contrapié No lo encontramos Profunda Una de Carlos Alcaraz Y ya está Mierda de red Me cago en todo Me la suben en todos los torneos Buscamos contrapié Vale, cuidado aquí Una profunda Vamos Golpe potente Se viene Buena dejada Sí, señor Y buena volea Me he jugado mucho la volea Porque la volea Como habéis visto Ha sido liftada Bien 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 Muy bien Muy bien Sí, señor Buen ángulo A tu casa Va a tu casa Intratable Intratable Se viene Nadal, gente Se viene Nadal Se viene Nadal Punto de experiencia 217 Que poquitos Pero bueno No No le quería dar ahí Bueno, da igual Vemos con calma a Nadal Vemos con calmita Tenemos el El contraataque Con golpe Con golpe Hostia Me acabo de lesionar a muñeca Simplemente Al incorporarme a la silla Que débil Bueno Jugamos contra Nadal Definitivamente Drive Drive 82 Resistencia 92 Esto va a ser una locura Vale Vale Vale, vale, vale Información del rival Tiene Contragolpe Lo mismo que yo Experto en llegadas Realiza golpe más eficaz Cuando corres Y te estiras Para alcanzar una pelota Y monstruo defensivo Realiza golpes más precisos Y comete menos errores Cuando vas por detrás Del marcador Por supuesto Seguimos en Experto Esto yo no lo cambio nunca No lo toco No hay cortes En estos vídeos Por cierto Estamos a nivel 16 O sea Nos faltan 4 niveles Solo para ponernos En el nivel 20 Que es el máximo Y desbloquear Ya Los últimos Entrenadores Vamos a intentarlo Gente ¿Por qué no? Vamos a intentarlo Saca el primero Buen saque Mamón Buah Mamón ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Qué mamón? Vamos Toma ángulo Ah Que paralelo Más malo Por favor Fuera Me cago en panini Tío Bueno No pasa nada Es su saque El nuestro Hay que ganarlo Pero Aún así Tío El efecto A punto Me lo como Increíble Me está Me está Reventando Tenemos que ganar Al menos un punto Buena esa Qué mierda Pablo Buena también Buena Buenísima Hijo de puta Ha subido El mamón Ha subido Estamos Ah Encima juega profundo Tío Vaya puta diferencia Mira lo que miedo Me está dando Joder Qué mierda Buen ángulo Para tu casa A tu casa Esa no llegas Venga Va 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 Creo que voy a tener Que intentar Buscar más La T Creo yo No tengo ganas De sacar La derecha Qué buena Mira que le he dejado Sitio Para el paralelo Mira que le he dejado Sitio Para el paralelo Pues No ha caído Venga ya Tío Con las faltas Colega Buena esa Es que Es que juega Muy profundo Tío Buena esa Corre Flojita Vale Buena esa Dios Esa es Ahí atacamos Bien 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 hecho Pablo Bien hecho Vámonos Tío De verdad Siempre igual Colega Siempre igual Buena esa Es que Mira La devolución Me cago en suprima La devolución Que tiene Y encima Profunda Tío Red Venga Bien Vamos Vamos Buen ace Muy buen ace A 177 Uno iguales Crack Venga eh Atacamos bien Atacamos bien Vamos a intentar tirarlo al pasillo Bueno Bien Ay que mal golpe Ese era Tío Contrapié Ahí está Mi hijo de suprima Tío Que velocidad Punto era Nuestro Tío No llegamos Tío No llegamos Venga va No te desanimes Carlitos Ya encontraremos Puntos débiles Esa es Joder colega Es que además No me muevo bien Es que además No me muevo bien Buenísima Muy buena Nadal Muy buena Es que 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 Está siendo Muy duro Muy 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 duro Buena esa Buena esa Mierda Vale Que corra Esa es Bien Potencia Tenemos que ganar El primer punto En el resto Así que Perfecto Se le puede Ganar Puntos No 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 sé Si debería Haber subido Tío Al final Buena Buenísima Buenísima Vamos Línea Ahí me lo indican Por un momento Pensaba que se me iba Tío Otra vez Me ha hecho la misma Tío La misma Pero bueno Hemos quedado 30 Le hemos metido Dos puntos Eso está Muy bien Gua Ace Vámonos Por fin Colegas Ha agotado muchísimo La bola He sacado 186 Ay que mierda Que mierda Es esa Vale Vale A la línea Unísima Profunda También Bueno No pasa nada Maldita red Más Vamos Esa es No Le he dado Raro Tío Qué buena Buena Se invierte Vamos Metemos en pista Mierda No 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 Sí Corre 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 Mierda No No me lo creo Fuera Tío No Vamos Red No Mierda No Qué mal Bueno No pasa nada Buenísima Esa Es que mira Qué profunda Tío Mierda Buena Buena Esa Tío De verdad Con Qué pasa Buenísima Bien 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 El igual Parece que lo ganamos Por lo general ¿No? Si acaso Fuerte Vamos Bien 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 Dos iguales Ese nos ha costado Nos ha costado Ay qué mal golpe Ya está Vale no pasa nada Venga Seguimos Buenísima Esa Es que Qué mamón Tío Es que Qué mamón Es que Lo que me ha hecho Ahí Tío Venga Va Punto ganado Entre comillas Tío Ay qué mal Ay qué mal Venga Ya va Buena Uff Buena Buenísima Bien 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 Menos mal Tío Sabéis que Decido Hacer un golpe Potente Joder Me la hecha Más chunga De lo que yo creo Joder Bien Venga va Bueno No pasa nada Tranquilidad Sube Al revés Ya está Me he quedado Me he quedado Me he quedado Medio bloqueado Tío Porque digo Es zurdo ¿No? Es zurdo ¿No? O no es zurdo Buenísima Angulito Mierda Vamos Esa es Nadal la pilla Por supuesto Toma Con tu gestito Y todo Ojo En el punto De break Buena Para arriba Vamos Ahí está Ahí está Vamos 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 Ahí fuera Joder Joder Estoy jodido ¿No? Eh Tío Van Bien 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 ¡Ur! ¡Dú! ¡Buenísima! ¡Sí, señor! ¡Joder! Profundísima. Contrapié, vamos. ¡Ay, qué maleza! ¡Joder! ¿Cómo se la ha leído esa, eh? ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos grande! Mira, lo hace Jacintao. Hemos ganado a Nadal, tío. ¡He ganado a Nadal! ¡He ganado a Nadal, tío! Y luego... Y ahora toca a Murray, que va a ser imposible, ¿sabes? Pero que he ganado a Nadal, colega. O sea, tenía el segundo set. El segundo set, no. El segundo juego, algo. Que estaba perdiendo, ¿cuánto? ¿Cuánto era? ¿Cuarenta-quince? ¿O cuarenta nada? ¿O treinta nada? No me acuerdo, tíos. Pero... Lo he remontado. Yo creía que el saque lo perdía. O sea, yo creía que el saque lo perdía. Iba uno-uno, ¿no? Pues para el uno-dos, para mí, yo creía que perdía el saque, tío. Increíble. Vamos a por el siguiente. O Simon o Murray. Entiendo que Murray. Ojalá sea Simon, ojalá que no sea Murray. ¡Mierda! Experto en llegadas. Experto en contrapies y golpes bajos. Este tío es un hijo de la gran... Es un caballero. Es más literalmente. Ni de coña gano, pero... Hemos venido a jugar. O sea, ni de coña gano. O sea, ya no me esperaba ganar a Nadal, pero es que... Sí. Es que ganar a Murray va a ser imposible. Ganado en cuarto de final contra Rafael Nadal. Puto amor. Puto amor. Puto amor. Es que los ángulos que tiene este tío... Me va a reventar. Vamos a ello. Buena. Me cago en su prima, tío. Aquí hay que ganar... O sea, el servicio hay que ganarlo sí o sí. Para tener un mínimo de oportunidades. Porque si no... O sea, el servicio hay que ganarlo sí o sí. Buena. Hijo de su prima. Vale, menos mal. Vale, vale. Bien, fuera. O sea, ¿te imaginas que le doy el arremato, el aboleo o algo? Buenísima. Qué mamón. Es que eso que hago ahí. ¿Qué hago ahí? No puedo hacer nada, ¿sabes? Sacaso. Buenísima. Ay, qué pena. No, 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 no. Pablo, ¿qué haces? Gilipollas. Quería frenarme, no irme para la izquierda. O sea, caso. Venga, por favor. Me cago en la puta, tío. Vamos a sacar a la T a ver si... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué pedazo saques! ¡Qué pedazo saques! Vale, 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 vale. Relax. ¡No me lo creo! ¡Vá! ¡Qué susto! Entra. Se viene. Profunda. Esa es. ¡Ay, no! En paralelo. Buen ángulo. ¡Joder! Ya era ahora, tío. Hemos ganado el saque con mucho trabajito. Vamos a por el resto y a ver qué pasa. 21 golpes. O sea, si yo a Murray no le gano con Nadal o con otros jugadores en experto. O me cuesta la misma vida. O me cuesta la misma vida. O me cuesta la misma vida que lo haga con Carlitos sería increíble. Increíble. ¿Vale? 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 ¡Buena esa! Ay, qué pena si lo hubiese dado fuerte. Ya estoy perdido. O sea, si lo hubiese dado bien, tío. Pero es como que estoy... Siento que como que estoy a... Con los pies mal colocados, tío. Buen ángulo. Esto es lo que hay que hacer con él. Él quiere ángulo. Yo se lo doy. Yo se lo doy. 30, ¿eh? Uf. Uf, qué mal golpe. No pasa nada. Está muy atrás, ¿eh? Buenísima la dejada. ¡Bien! Me he acojonado, ¿eh? Que creía que no llegaba. Dos bolas. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. Dos bolas de break y... Segundo saque. Profunda. Esa es. ¡Esa es! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí, tío? Mierda. Buenísima. 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 ¡Vamos! Increíble, tío. Increíble, tío. No, 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 no. Es que estoy... Es que estoy... Es que estoy increíble. Buenísima. Buenísima. Tío. Tranquilo. Tranquilo. Vale. No pasa nada. Vamos. Ay... Quería ralentizar un poquito. Ralentiza esto. Ralentiza esto, tío. Tres a cero. No, increíble. Orgasmico. O sea, es... No sé. Mira qué buena esta, tío. Pero mira dónde la pone Murray, ¿sabes? Llega súper forzado y mira dónde la ha puesto. Es que... En fin. Es que esto está siendo increíble. Esto está siendo increíble. Tengo hacks. Más 400 puntos de experiencia. Vámonos. Vamos, por supuesto, a... No, no, no. A volver al menú que a punto me equivoco. Y contra quién jugaré la final, ¿no? Porque es la final, exacto. Creo yo que jugaré contra Davidenco, ¿no? Ah, pues mira. Contra Andy Roddick. Lo cual es positivo porque... Bueno, no sé si es positivo. El nota es muy potente. Pero tenemos el contragolpe. Así que... Creo que es positivo, ¿eh? Creo que es positivo jugar contra Roddick. Vale. Información. 30 de agosto del 82. Muy bien. Diestro dos manos. Estupendo. Austing tal. Ok, vale. Atributos. Ahí lo tenemos. Habilidades. Restador. Diesel. Realiza restos cada vez más efectivos en los juegos de restart. Uf. Explosivo. Da lo mejor de ti cuando ganas 4 o más puntos seguidos durante un set. Bueno, sí, claro. Pero es complicado hacer eso. Saque concentrado. Realiza saques mejores cuando vas por detrás en el marcador. Bueno. Tampoco tiene habilidades tan buenas, ¿eh? O sea, para... Para lo que podría tener como sacador. O sea, no es tan bueno para nada. Explosivo creo que es bastante malo. Saque concentrado realmente tampoco. Porque es cuando vas por detrás del marcador. Con lo cual, con que no... ¿Sabes? Y restador diesel, bueno... Bueno... Quizás es este mejor, ¿no? Pero bueno. Vamos a ello con mi jugador. Vamos a... Uf, chaval, estoy nerviosísimo. Vale, vamos con la evolución de los jugadores. ¿Y qué le damos? O fondo, ofensivo o defensivo. Vale, defensivo. Bueno, es que... Es que ya ofensivo no me da ni resistencia. Es que este me da... Es que este me da drive y revés más 3, tío. Estamos tontos. Es que me da drive y... O sea, me da drive y revés más 3 en vez de más 2. Luego, aquí en resistencia me da un más 2. Y en velocidad más 2. Y la diferencia con ofensivo es que... Oh, sí, gano más potencia. Wow. Pero, tío, no me interesa tanto más potencia. Para eso voy a por el defensivo. Creo que es mejor, tío. A lo mejor la estoy liando, pero... Quiero otro entrenador. Que me salga algún entrenador chulo o bueno o algo. Lista de entrenadores. De momento nada. Bueno, entiendo que de momento nada, ¿no? Ben Filion. Ese es el último. Y... Y ya está. Este era el del saque. Que a ver, no está mal, ¿no? El saque es un más 13. Potencia 12. Pero bueno, con el saque no solemos tener problemas. Un más 13. Y nosotros de saque tenemos un 53. Tampoco es que me solucione mucho la vida. Jugar siguiente ronda ahora. Vamos a ello. Tío. Es que... Tenemos... O sea, es que tenemos la victoria. Es que la tenemos ahí. O sea, he ganado a Nadal. He ganado a Murray. O sea, a Murray. Sí, a Murray. O sea... Tengo que ganarte, Roddick. Tengo que ganarte. Tengo que ganarte. O sea, es lo único que te digo. Tengo que ganarte. Como sea. Espero no liarla, tío. Espero no filiar. Espero... Uf. Espero respirar. Ahí estamos. Ahí estamos. Que hemos ganado a Nadal y luego a Murray. Semifinal contra Davidenco. Era de esperar. Ellos dos sí que han tenido un cuadro... Un cuadro fácil. Vamos, Carlitos. Vamos, Carlitos. ¿Sabéis cuánto tiempo llevo? O sea, que he ganado todo el rato. He ganado partidos, más partidos, más partidos, más partidos, más partidos. Más partidos. Sacamos nosotros primero. No se lo cree nadie. Buenísima. Buenísima. ¡Brutal! Me he equivocado, ¿eh? Tenía que haber sido al revés. No, no le llega a dar. Tenía que haber sido al revés, gente. O sea, su derecha va a ser muy potente. Fuera. Menos mal. Menos mal. ¡Ay, qué mierda! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bien. Bien. Y bien. Vale. Estamos muy bien con el saque, gente. Estamos muy bien con el saque. No hacemos seis. Pero bueno. Estamos bien con el saque. ¡Puah! ¡Vaya sacaso! ¡A 213! ¡Hostia, qué guapo! Vale, vale, vale. Más rápido, ¿eh? Más rápido. Vale. Tenemos que ser muy precisos para hacer el contra... Golpe o algo, tú. Buena. Muy buena. ¡Ay, qué pena! Buenísima. Le sale muy rápida la bola. Es que si se la ponemos a la derecha, mal. Buena. Se invierte. No entra. Vale. No está mal, no está mal. A 181 se acabó, ¿eh? Ahora. ¡Vamos! ¡Ay, el contrapié! ¡Qué malo! ¡Joder, qué malo! Bien. Buenísima. ¡Y aah! ¡Pólvora! ¡Vámonos! ¡Cojones! Mira qué buena, tío. La red... Me ha ayudado, la verdad. La red me ha ayudado. Y aquí he dicho, la tengo a huevo. Vamos a subir. O sea... Es que la tengo a huevo. Y boleamos. Y boleamos. Definiendo el punto. Sí, señor. ¡Vamos! Venga, bien, 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 bien. Saque a bien... O sea, saque... Liftado. Buen paralelo dentro que cabe. Buscamos el contrapié. ¡Increíble ángulo! Increíble ángulo que le meten en el pasillo y todo. Increíble ángulo, ¿no? O sea, que estamos locos. Buen saque a la T. Buen ángulo. Tío, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con Carlitos? Vaya tenis, gente. ¡Buah! Vaya saque. Me está molando mucho. Esos son los saques que tiene que hacer Jokowi y demás. ¡Dios mío! 214. ¡Qué guapo, tío! Va. Uf. Vale. Le hemos dado, ¿eh? O sea, hemos llegado, quiero decir. ¡Qué mamona, asqueroso! Vale un 40. Vale. Buena. Ahí la tenemos ahora. Esa es. Y esa es. Perfecto. Perfecto. Además, aguanta a veces esa que a 216. ¿Veis? Dios. Con efecto, ¿eh? En el mamón. Y no veas si se ha ido el efecto. ¡Ay! ¡Ay! Que no le daba. Que no le daba, tío, el botón. ¿Profundo? Al revés. ¡Por tu casa! ¡Vamos, gente! ¡Animarse! Venga, a ver el saque. Vale. ¿Cómo hemos podido? ¡Corre! ¿Sube? ¡A tu casa! ¡Tío! No, es que duda, tío. No, no sube con seguridad. Vale. ¿Cómo hemos podido? ¡Buenas! ¡Buenas! En cala derecha. ¡Buenísima! ¡Befundo! Y menos mal que no ha sido línea. Si no, no llegaba. Porque me he intentado meter un poquito en... Un buen saque. ¡Oh! ¡Horrible! Buena, va. Va, 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 va. ¡Bien! ¡Bien ángulo! ¡Bien ángulo! Vale. Tranquilidad. ¡Buenísima! ¡Subimos! ¡Que hemos ganado! ¡Que hemos ganado ya! ¡Que hemos ganado 3-1 tú! Que creía que queda un juego más todavía. Estoy con las manos en la cabeza. O sea... Literal, ¿eh? O sea, estoy con las manos en la cabeza. Bueno, y sale el punto suyo asqueroso, ¿sabes? Que me cago en todo. O sea... ¿Esto qué es, tronco? ¿Esto qué ha sido? ¿Esto qué ha sido? ¿Esto qué ha sido? ¿Esto qué ha sido, tío? ¿Esto qué ha sido? Campeón de Shanghái. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, tío? Estoy flipando. Información del torneo no hace falta. Hemos ganado... ¿Cuántos puntos ganamos, por cierto? Mil puntos. Pasamos de unos 360, ¿no? Por ganar en... En... Increíble. En... En torneos importantes, los de dos estrellas. Que se gana 350 puntos. Pues lo hemos triplicado prácticamente y ahora ganamos mil. Estamos en un ranking actualmente, sin contar los mil puntos, en el 38. Vamos a estar en el 470. Vamos a subir al 18. Vamos a subir al 18. Vamos a subir al 18. Es que esto es increíble, tío. No paro de sonreír, ¿eh? O sea, cada vez que juego esta serie, no paro de sonreír, ¿eh? O sea, no estoy parando. No estoy parando. Tengo agujetas en los mofletes. Diciembre 2020, último mes. Participa en dos torneos máster. Todavía no hemos podido participar en dos. Vemos ahí abajo la listita negra. Donde pone 2020, Shanghai Championships, 38. Carlos Alcaraz ha ganado la final contra el quinto Andy Roddick. 3-1. En cambio, en Paribas Master, en Francia, ha ganado Roger Federer, aquí en la Novak. Ha ganado a la final contra el número 2, Novak Djokovic. Ranking. El primero sigue Nadal. Y eso que le acabo de quitar, ¿cuántos puntos? Unos 600 o por ahí. Y sigue primero por bastante solvencia, ¿no? Y nosotros 17, no 18. 18, no, 17. Hemos subido 21 puestos. Hemos subido 21 puestos. Es una brutalidad. Y luego, en el otro ranking, estamos el 15. De low cost. De low cost. No tengo palabras. ¿Vale? ¿Cómo estamos de experiencia, tío? ¿Cómo estamos de experiencia? Vamos a ver todo. Evolución de jugador. Pues son 2100 puntos de experiencia. 2100. Bueno, es que me quedan 3 niveles ya, solo. Con la tontería, me quedan 3 niveles. Que se viene el Open de Australia, amigos. No, no, no. Porque no podemos jugar todavía. Qué putada. No podemos jugar todavía el Open de Australia. Porque creo que hay que ganar 2. O sea, jugar 2 Masters, tío. Y he jugado 1, tío. Qué putada. Hasta marzo no vamos a poder hacerlo. Qué putadón. Vale. Vestuarios. De momento no me voy a cambiar. Esto ha sido increíble. Vale. Tenemos aquí 2 torneos que son menores, por supuesto. Pero deberíamos jugarlo y ganarlo. Lo haremos en el próximo capítulo. ¿Vale? Pasaremos de 2021 a 2021. Evento especial. No sé qué tenemos aquí. Completado, bloqueado total, 0, 0, 6. Ta, 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 ta. Bueno, vamos a darle aquí. Yo qué sé por darle. Fíjate en todo lo que me ha salido aquí nuevo. No sé qué televisión, tal, fans, no sé qué, no sé cuánto. Muchos fans. Luego por aquí también bloqueado. Quizás debería... Aquí son 300 puntos, 250. Quizás debería jugar este, ¿no? Esto que es prueba continental. Un partido internacional contra uno de los dos, ¿vale? O sea, es un partido normal. Es tenis porcentual. Y luego tenemos este partido organizado por un millonario en Dubái. Me gusta mucho este sistema. Pues este lo jugaremos en el próximo capítulo, gente. Lo jugaremos en el próximo capítulo. El evento es especial. Y luego jugaremos, pues, en sintética. Que tenemos el objetivo de conseguir el número uno en serie sintética. Como veis, en serie de hierba ya lo ganamos sin duda. Y falta la sintética, que es lo último. Como podéis observar, estamos en el ranking. El número uno en tierra batida. El número uno en hierba. En tierra, en pista dura, no hemos jugado. Pero en pista sintética estamos segundo. Por debajo de Carlos Cuello. Que si nos lo encontramos en la final y ganamos. O sea, ganar tengo que ganar, lógicamente. Pero si me lo encuentro en la final, pues... Pues creo que quedaré segundo, entiendo. O no sé, o primero. A lo mejor va por ranking o algo. O no, o quedaré segundo porque él tendrá 6 puntos. No, él tendrá 7 puntos, creo, ¿no? Sí, él tendría 7 puntos y yo tendría 6. Así que espero no encontrármelo en la final y encontrármelo en semis o en cuartos. Que sería lo suyo. En Europa estamos los primeros también. Y no... Bueno, ya lo hemos ganado. Y prácticamente eso. Fans, Andy Roddy va sumando fans. O sea, que al final todos van sumando. Y ya está. Y me despido aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Sé que son vídeos largos. Pero, tío, a mí me ha molado una barbaridad. Hemos ganado al flipao ese del primer partido. Luego hemos ganado a Nadal. O sea, increíble. Pero es que más increíble aún es que hemos ganado a Murray. ¿Vale? O sea, y además como bastante bien. Un 3-0. O sea, 3-0. Es que, en fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.